Corazón, hoy más que nunca agradezco por tu vida, pues eres mi nuevo complemento y por todo el amor que te tengo, es por eso que hoy me comprometo hacia ti. Me comprometo a siempre ver por ti y por nuestra felicidad, apoyarte siempre a crecer personalmente, admirarte y lograr todos tus sueños. Mi corazón late más rápido cuando te siento cerca, haces que mi vida dé un giro con solo una sonrisa y por ti quiero estar dando vueltas todos los días que me quedan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo imaginarme sin tus risas, sin tus manos sobre la mía, por ello quiero pasar mi vida contigo a tu lado. No puedo imaginarme sin tus risas, sin tus risas, sin tus risas, sin tus risas, sin tus risas. No puedo imaginarme sin tus risas, sin tus risas, sin tus risas. No puedo imaginarme sin tus risas, sin tus risas, sin tus risas.